Una canción bien profunda que acabo inventando un par de meses. No, 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 escúchame eso. Está ahí, está ahí. Está profunda. Se duele. ¿Qué? Salen. Se levanten secos. ¡Ya va a ser la tela de una araña! ¿Cómo se veían? ¿Qué resistían? ¡Fueron a llamar a otro elefante! No, 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 no. Brincala de nuevo, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos, dos, ocho, ocho, dieciséis. ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uf! ¡Utro! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!